Hola, ¿cómo están? Ustedes me conocen. Soy Marta Boria, gerente del Programa Sangre Latina de HFA. Y en HFA queremos mantenerlos siempre informados a ustedes, que son nuestros amigos, son nuestra familia, nuestras familias, nuestra comunidad con trastornos de sangrado. Esto significa que queremos asegurarnos de que usted esté bien informado y tenga los recursos y las herramientas necesarias para navegar esta crisis de salud pública ahora y luego cuando termine. En este tiempo de unión, también hay muchas personas que quieren aprovecharse de su vulnerabilidad. Por esto es que le pedimos que esté alerta y siempre pendiente a potenciales estafas. Aquí algunos consejos de seguridad. Número uno, si usted recibe una llamada o un mensaje de texto de un número desconocido o sospechoso, no lo conteste. Número dos, no comparta ninguna información personal, médica o financiera con nadie que usted no confíe. Esto incluye correo regular, aplicaciones o mensaje de texto. Número tres, tenga cuidado con correos electrónicos que sean sospechosos y no le dé clic. Borre automáticamente y reporte a las autoridades pertinentes. Y número cuatro, busque actualización médica solamente de proveedores de salud y médicos confiables. Algunas reglas de oro que debemos seguir. Si no le da una buena espina a usted, créase a usted mismo. Eso no es confiable. Siempre confirme información con sus bancos, proveedores médicos, departamento de salud, compañía de seguros, agencias gubernamentales. Para una copia de estos consejos y más información, visite el portal de HFA en la página de Sangre Latina y en la página también en inglés. Gracias y por favor, cuídese.